¿Están listos, chicos? ¡Sí, Capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, Capitán! ¡Estamos listos! ¡Uuuu! ¡Esponja! ¡Four! ¡Three! ¡Two! ¡Hola, artistas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y que estén pasando un día muy bonito. Charu, donde el reloj de la evolución camina hacia atrás. Yo soy Vanessa y estoy súper feliz porque en esta ocasión voy a seguir con los lienzos, los cuadros de Bob Esponja. En esta ocasión voy a continuar con Patricio. Me voy a ir súper rápido porque no tengo horas hablando y nadie me calla. Ustedes no deben callarme. Ya saben que necesitamos un lienzo de tela o lo que ustedes tengan para pintar. No importa lo que sea. Vean, el mío tiene tela y también tiene madera por la parte de atrás. Es algo así, es pequeño. Y vamos a comenzar con las pinturas. Yo utilicé acrílicas y óleos después también. Lo principal es el color durazno, rosado, rojo, negro y también el blanco. Vamos a pintar todo nuestro lienzo del color durazno o lo pueden mezclar el rosado con el blanco y también con un poquito de naranja. Para llegar al toque de Patricio también lo pueden hacer completamente rosado si ustedes quieren. Y yo dibujé los ojos y las cejas. Los ojos no pueden ser círculos pero vamos a dibujar unos círculos para hacerlos un poco más alargados. Y dibujamos ese detalle también. Aparte de la pupila, también lo vamos a dibujar en el centro. Unos circulitos pequeños pero los vamos a hacer más alargados, no completamente círculos. Y también dibujamos sus cachetitos. Y yo las cejas también. Me trabo horrible. Voy a dibujar el iris y todo el ojo. Lo pueden observar por acá. También pueden hacer dos círculos si quieren y unirlos también. A mí me encanta dibujar como se me da la gana porque la verdad es que a mí sí me gusta así experimentar, equivocarme. Todo el tiempo me equivoco. Pero en realidad nadie es perfecto y todos nos vamos a equivocar. De verdad, hasta los maestros se equivocan al dibujar. Así que nosotros qué podemos esperar de estos trazos. Así que traten de hacer lo más derechitos. Nuestros ojos del mismo tamaño. Uno está como más encimado que el otro. Y también dibujamos la parte de alrededor de sus pestañitas. Tiene ahí un detalle nada más. Y también dibujé el iris. Vean cómo me acerco. De verdad que me faltan mis lentes ya. Y también por ahí algunos comentarios me dicen que no me parezco y de verdad que sí soy yo. Pero yo soy un completo monstruo cuando estoy pintando. Utilizo mi ropa vieja para pintar y también me amarro el cabello porque no lo puedo traer esponjado. De verdad que mi cabello es un desastre. Imagínense todo embarrado de pintura y arruinando mis pinturas que se les peguen los cabellos porque ya me ha pasado. Entonces me amarro el cabello y por eso me veo así. Ya saben ya les expliqué que soy un completo desastre a la hora de la pintada. Entonces utilizo mis ropas más viejas. No me arreglo. No me maquillo. Y esta es la realidad. Y a mí no me interesa de verdad que nadie que me critique porque así soy. Así es como vine a este mundo sin maquillaje y sin lujos. Y tampoco me interesa mostrar lo que no soy. En los videos me arreglo un poquito para que no me vean tan mal. Igual también soy así cuando me ven en la cámara frente y voy a seguir dibujando por acá. También vamos a dibujar unos detalles como lunaracitos. Tiene como pecas rosadas pero esas casi no las remarqué. La sonrisa. Es que tenemos el fondo listo. Vamos a aplicar el color. Ya saben los detalles y esas cosas en el personaje y es todo lo que vamos a hacer. Vamos a seguir con el dibujo y vamos a aplicar el color blanco. Ya saben sobre todo los ojos igual que hicimos con Bob Esponja. Hay que rellenar solamente y por aquí se me fue la onda y sigo rellenando. Hay que dar bastantes capas porque si no se va a ver súper feo. Entonces vean cómo se ve. hay que poner muchas capas de pintura. Vamos a seguir con la boca color café nada más y rojo. Recuerden para difuminar dentro de la boca mezclamos el café con el rojo y también voy a poner un poquito de negro para más profundidad pero yo siento que con el café oscuro es más que suficiente para dar profundidad y un poquito de luz con el tono rojo y algo así. Me está quedando esa sonrisa. Traten de delinear lo más que puedan. Ya saben que estos colores con mucho cuidado porque si se nos escurre ya valimos que es lo que a mí me va a pasar en ese momento por ahí. Creo que se me escurrió y tuve que retocar otra vez con el mismo tono de rosado de la cara de Patricio. Recuerden que nos estamos enfocando y haciendo énfasis en eso nada más. En nuestro lienzo hoy voy a pintar con color café así de simple y tantito negro o completamente negras las cejas y son súper chistosas. Vean la forma. Y bueno rellenamos completamente pueden difuminar un poquito o también poner un poquito de luz después con tantito color gris para que no se vean súper planos pero de verdad que son planos entonces no hay problema unos lunares rosados o color magenta en estos puntos vean tiene lunares Patricio entonces utilicen un rosado más oscuro que es como el magenta y hace contraste con el color que pusimos y se ve padrísimo esos lunares vean como los ojos los tenemos que cubrir súper bien y después rellenar solamente de negro completamente rellenitos y tratar de hacerlo lo más derechito posible a mí se me hacía súper chueco entonces lo hacía más grande pero tengan cuidado con eso también dibujenlo muy bien para que después ya nada más puedan delinear con mucho cuidado y nuestra mano no falle tanto como a mí vean aquí dibujamos y rellenamos otra vez completamente el otro ojo y de verdad que no pasa nada si no quedan derechitos súper idénticos porque estas animaciones tienen ese detalle también que no son tan perfectos y de hecho la caricatura Bob Esponja al principio era un poco más chuequito como que todo era un poco más normal no era tan perfecto como ahora las animaciones de Bob y voy a aplicar un poco de luz con gris en el centro del iris y ahora sí a delinear todo vean como siempre ando toda fachosa pero la verdad que utilizo ropa súper vieja para pintar porque no puedo pintar con ropa que voy a manchar y no voy a volver a poder ponerme o bueno es que de verdad se ve súper feo salir con unas manchas ahí yo sé que yo soy pintora pero pues tampoco puedo salir así a algún lugar más decente y aún así siempre ando toda fachosa vamos a delinear la lengua también la sonrisa y unos puntos de luz en el brillo de su iris con mucho cuidado súper redonditos son dos y dos algo así nos queda está súper sencillo lo ven y ahora solo firman con nuestro canal Panivy Art ustedes pueden firmar obviamente con su firma es obvio ¿verdad? y así es el resultado de este lienzo que queda súper fácil lo ven y es un complemento precioso para el de Bob Espino espero que les haya gustado este lienzo y vean en los comentarios qué opinan a mí me encantaron todos toda la colección espero que la vean los videos se los voy a dejar allá abajo en la cajita de información y aparte vayan a verlos por favor para que hagan toda la colección de Bob Esponja en lienzo ya los hicimos en dibujo realista y fue demasiado tardado así que ahora se los voy a hacer en animación rápida veloz en un momento por favor hagan estos cuadros mándenmelos a Instagram y le voy a mandar un saludo a y le voy a mandar un saludo y le voy a mandar un saludo otra vez Dani el diamante Matuchan Facu Arts Bri Viera Raúl Yamile Víctor los aunches les mando estos cachetitos los pompis por favor hagan estos lenzos se los pido están padrísimos estos lenzos los tienen que hacer con un saludo y le voy a mandar un saludo a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.